¿Conclusiones de este triunfo? Duro, Reunión es un rival muy duro en este campo, creo que jugamos mejor, creamos, creo que muchas más situaciones que ellos de gol, en el primer tiempo yo creo que el partido debería haber estado definido, tuvimos dos veces mano a mano con Limia, otro cabezazo de Ulandi que sacó muy bien, y en el segundo cuando ellos ya quedaron con un hombre menos, después con dos, tratamos de abrir el espacio, abrir la cancha, y creo que ganamos justamente porque a lo largo de todo el partido fuimos mejores. Flaco Esquiavi me decía, jugamos mejor 11 contra 11 que 11 contra 9, capaz que se refirió a la inteligencia del equipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces cuando vos tenés supremacía, te apurás, te acelerás, habíamos terminado manejando muy bien la pelota en el primer tiempo, cuando arrancamos el segundo no pudimos sostener ese manejo o esa liberación de juego, la alcanzamos después del empate, como que volvimos a retomar el control del partido, fueron 10 minutos, y además fue a través de una pelota parada el gol de Unión, y creamos opciones como para marcar una diferencia mayor, que yo creo que a partir de que ensanchamos bien el campo, y que pudimos liberar y abrir bien los espacios, pudimos marcar la diferencia. Hablando del campeonato en sí, no es fácil ganar tres partidos consecutivos, ¿eh? Sí, no habíamos arrancado bien en el primer partido contra Quilmes, y el grupo se recuperó como siempre, ha dado lo mejor, está haciendo lo mejor, tenemos un compromiso ahora el miércoles nuevamente por Copa Sudamericana, el grupo siempre da lo mejor para que el hincha boca esté contento. Gracias, Julio. Dale.